TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur y Mechanic Shop, presentan El Tiempo. Estimados buenas noches, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que se espera durante el día de mañana, con cielos mayormente nublados. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de 6. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará al igual que Puerto Natales, con cielos nublados durante el día de mañana. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de 3. La ciudad de Porvenir tendrá un día con cielos con nubosidad parcial. La temperatura máxima será de 6 grados y una mínima de 1. Mechanic Shop es la botiga industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costa Neri, Muelle, Maldones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que durante el día se espera con cielos con nubosidad parcial y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora durante la mañana. La temperatura máxima será de 6 grados y una mínima de 1. La ciudad de Puerto Williams se encontrará con cielos mayormente nublados durante el transcurso del día de mañana. La temperatura mínima será de menos 2 grados y una máxima de 5. La península antártica chilena se espera durante la mañana y tarde con cielos cubiertos y comientos que alcanzarán los 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima descenderá los menos 10 grados y una máxima que no superará los menos 2. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es la estrella ubicada en Ignacio Carrera Pinto 716. Bueno, hasta que lo informe del tiempo siguen en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!